Gracias amigos televidentes por continuar en la fiel sintonía de Telecentro Noticias como siempre de lunes a viernes en dos ediciones, a las 7 nuestra edición estelar y a las 10 de la noche nuestra edición nocturna. Y como les habíamos avisado pues ya tenemos el material listo y es que la tarde de hoy en un operativo conjunto las tropas especiales de Managua y narcóticos de acá de nuestra ciudad capturaron a 5 niños que al parecer estaban trafegando droga en nuestra ciudad y es que la Policía Nacional les venía dando seguimiento. ¿Pero usted es un agente? Hoy cuando fueron capturados estos elementos, pero que se llamó la balacera, sí. Pero usted, ¿de usted barrece? Fueron capturados en un operativo relámpago. Se habla de que estos son de los reconocidos culpadores, es decir, que estos se descargan de engañar o llevan señuelos para engañar tanto a la policía como a los propósitos expendedores de droga en nuestra ciudad. ¿Pero usted es un agente completo con María Uribe? Dicen que por droga. ¿Pero que se llamó la balacera, sí? Seguro, tío. No, no hay cuenta yo. ¿Pero usted te barrece? Sí, pero yo voy arriba. Ahí arriba. ¿Alarmadas, sí? ¿Alarmados todos por esta situación? Sí, casi no se da eso, tío. No es común, ¿verdad? Sí, no, no es común. Imagina que están la gente asustada, los niños también. Sí, los niños principales. ¿Su nombre, amigo? Esteban Jarcón. No, 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 no. Hemos preparado la tarde de hoy la Policía Nacional en un operativo en conjunto con antinarcóticos de la capital. Logran la captura de estos cinco elementos quienes, al parecer, intentaban trasegar droga. La Policía Nacional les ha venido dando seguimiento a estas personas quienes se vinculan con el crimen organizado y el tráfico y el tráfico de estupefacientes en toda la región. Aparentemente, estas personas están investigadas y hoy se procedió a la captura en un operativo relámpago donde fue también capturada un arma de fuego, fue ocupada un arma de fuego, hubo disparos, hubo forcejeos. Esto fue en el barrio 30 de mayo, la tarde de hoy, la Policía Nacional, este paquete que ustedes están viendo ahí era prácticamente un señuelo. Un señuelo donde aparentemente estas personas intentaban engañar, bien sea a los expendedores o bien a la Policía Nacional, dando un peso de 4.015 miligramos, pero al abrirlo, pues el paquete solamente contenía un par de ladrillos. La Policía Nacional está haciendo las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de la supuesta droga que estos individuos intentaban tras cegar la tarde de hoy y que fueron capturados en este operativo relámpago, un operativo combinado con las tropas de la Policía Nacional Antidrogas de Managua. Las informaciones...